El gobierno de Japón está dispuesto a realizar cambios en la ley de defensa, intocable desde su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Japón está dispuesto a revisar la ley de defensa nacional que fue aprobada tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial, informa The Japan Times. El primer ministro, Shinzo Abe, ha decidido modificar la ley fundamental del país, según la cual las fuerzas armadas solo pueden utilizarse para la autodefensa. El primer ministro está dispuesto a abrir en el Parlamento un debate acerca de la ley la próxima semana. Este cambio puede permitir a las fuerzas militares japonesas abandonar las restricciones existentes. En particular, podrán crear sus propias bases militares y proporcionar ayuda militar directa a los aliados en una zona de guerra y permitirá a los Estados Unidos usar sus bases en contra de otros países. Asimismo, el mes pasado el gobierno nipón aprobó el presupuesto militar más grande del país en 70 años, dando la luz verde a la cifra sin precedentes de casi 5 millones de yenes, 42 mil millones de dólares, del presupuesto de defensa.